El punto crítico presenta el roast esotérico con Padme Evidente y Marco Chacón Un nuevo concepto donde rostizaremos mitos y mentiras del mundo esotérico El roast esotérico, despertando tus sentidos Namaste mi querida familia del punto crítico Yo soy Padme Evidente, tu amiga y consejera espiritual Y por supuesto que estamos aquí en el roast esotérico Con mi querido amigo Marco Chacón y Padme Evidente El día de hoy va a estar ausente pero sin embargo el programa continúa Te quiero comentar que este es el único programa en donde aperturamos tu mente Y despertamos tu sentido No importa por supuesto que no estés de acuerdo Aquí el programa no hay nada bueno, no hay nada malo Lo importante es que tú abras este universo de los sentidos Y hablando del universo de los sentidos les quiero platicar un poquito Tú crees en el ángel de la guarda que tanto está permitido dentro del catolicismo Que en verdad el ángel de la guarda le podamos pedir, lo podamos poner como santo Yo definitivamente lo traigo como Pepe Grillo pegado conmigo todo el tiempo Y yo sí he tenido manifestaciones Por ahí se dice que el ángel de la guarda significa ser mensajero Incluso por parte de escatología para todos los escatólogos Nos indican que solamente es en base al tipo de pensamiento que tiene Sin embargo el día de hoy tengo una mesa muy interesante Que voy a empezar a mi lado derecho como siempre Y tenemos a nuestro querido padre Jorge Ángel Miganjos de la iglesia Corrígeme La iglesia luterana que es una de las 14 grandes iglesias católicas en México La más conocida es la apostólica romana También tenemos la antioqueña que su actual obispo es Antonio Chedraui Que le mando un abrazo muy fuerte Sí, yo también a Chedraui Él es el obispo de la iglesia católica antioqueña Y su servidor es parte de la iglesia luterana Que es la iglesia católica que se reformó a sí misma en el siglo XVI Y abarca todo lo que son los países del norte de Europa Bueno, pues ya que nos dio un poquito de su biografía Démosle la bienvenida, bienvenido, aplauso Namaste, bienvenida y gracias por Bienvenido, gracias por haber recibido esta invitación Al contrario Esta es tu casa Es un placer estar con ustedes en este maravilloso programa Gracias Y bueno, por supuesto que tenemos a una diseñadora de imagen Que nos va a romper con toda esta connotación Porque también aunque no lo crea Pues hay gente que no cree Y es muy válido Y vamos a escuchar su punto de vista ¿Por qué no cree en el ángel de la guardia? Esta es nuestra querida Tania Flor de Loto Diseñadora de imagen Bienvenida, namaste, aplauso Me encanta ese cabello, lo amo Gracias, vibrante Como todo en la vida Así es Pues nada chicos Yo me presento, soy Tania Paola Y realmente mi postura aquí es totalmente escéptica En casa no se adora a nada No se cree en nada Somos total y completamente agnósticos Lo único que entra dentro de nuestro mundo es Yo sí creo que adores algo Pero bueno, ahorita en la mesa Adoramos a Goku Y Star Wars Esta parte Y constantemente en nuestra casa O sea, es el único punto de referencia que tenemos hasta ahora Pero el término agnóstico me llama mucho la atención Porque agnóstico en griego quiere decir ignorante Es decir, alguien que no conoce Así es Exacto Sí, y precisamente estoy aquí porque no conozco nada acerca de los ángeles Por lo tanto no los hemos adoptado en casa Porque desconocemos totalmente la función que tienen en la vida Y la función que tienen en la educación Hablando como mamá también Porque soy madre de dos pequeñas Y es por eso que Padme me hizo la invitación Quiere que... Claro, saber este mundo tan interesante Muchísimas gracias Tania Y bueno, tengo a una angelóloga Que ustedes ya la conocen Escribe ahí en 24 horas Un diario Y también da los horóscopos en Capital 21 Y bueno, démosle la bienvenida a esta gran amiga Que quiero, amo y respeto A mi querida Nicte Bustamante Namaste, bienvenida Muchísimas gracias mi querida Padme Nuevamente orgullosa de estar aquí contigo Qué honor me haces de invitarme a tu programa Y pues bueno, vamos a hablar a favor del ángel guardián A ver qué es lo que nos tiene este angelito Qué es lo que nos va a decir Qué mensaje le tiene a nuestros queridos amigos Y bueno, pues muy interesado con el panel que tienes Una persona que es escéptica Otra persona que pertenece a la parte de la religión Muy interesante a ver cómo se van a armar aquí los trancasos Y yo que yo les quiero decir Sí, todo en armonía No hay nada bueno, no hay nada malo Pero siempre es interesante escuchar otro tipo de opiniones Yo les quiero decir que yo sí creo No al cien Bueno, mi vida entera es completamente A través de los ángeles de la guarda Porque yo sí les he pedido Que se manifiesten Cuando de pronto no encuentro Como que el giro hacia dónde Encontrar mi puerto Bueno, yo puedo tener la respuesta incluso A través de amigos A través incluso de amigos que se llaman ángel Que ángel dentro de mis amigos De mis amores Me responde y me dice Padme, ¿por qué no haces esto, esto, esto? Y yo tengo infinidad de manifestaciones Aparte que los he visto tal cual He sentido su energía Su calidez Entonces yo sí creo al cien por ciento Pero bueno La primera pregunta Vamos a aventar La primera bola de fuego Hago para iniciar con ello ¿Qué sería mi querido padre? El ángel de la guarda ¿Qué es el ángel de la guarda? Es un concepto que realmente No viene de la iglesia antigua Déjame mencionar Somos herejes entonces Tampoco Fíjate que no Este, me apego mucho a lo que El papa Pío IX En el concilio vaticano primero Decía Pío IX Que básicamente Las creencias populares Deben de respetarse E integrarse dentro de la iglesia Y en ese sentido Oficialmente Tanto para la iglesia de Roma Como las demás iglesias católicas El ángel de la guarda Es un tema que se considera Parte de la creencia popular Inclusive Vámonos hacia el protestantismo La iglesia luterana Conserva oraciones Hacia ángeles de la guarda Lutero siempre lo conservó eso ¿Qué es el ángel de la guarda? Prácticamente estamos hablando Que surgió en la edad media San Agustín Si tú lees desde Tertuliano Su adversum marción En el 156 San Agustín Su marco Pero y por ejemplo Mi querido padre ¿Qué pasa con esta versión De la Biblia antigua? Y que si nos habla Desde Enoch Que venían los ángeles Y que sobre todo Tuvieron relaciones Que eso ya es como Que bastante blasfemo Y se empiezan a enamorar De nosotras Las mujeres terrestres Porque entonces Convierten a ese ángel De la guarda En un ser aquí de Diría un amigo que tengo En un dios de barro Con este Vamos Con espíritu No sé De ser humano Y que a fuerzas Necesitan Que en esta situación Los convierten En viles seres humanos Entonces ¿Dónde queda esa parte? Aquí el problema Es de concepto ¿Qué entendemos por ángel? El ángel que nosotros Imaginamos Es el ser medieval Con hadas Y que además Que bueno Obviamente ese es pintado A partir de la edad media Por Leonardo da Vinci Que es de los primeros Que empieza a crear Cuando le dicen Créame un ángelito De la guarda Y que eso por supuesto No existe Claro Pero Porque veme Yo no tengo alas ahorita Así es Y eso ya nos prueba Que ese es un concepto De da Vinci Pero vámonos Hacia el antiguo testamento Ángelos Que sería la traducción Del griego De mensajero Del hebreo Ángelos Simplemente quiere decir Mensajero Es decir Tú como una persona Que está frente a un micrófono Eres un ángel Porque eres un mensajero Como lo maneja Finalmente la escatología Por parte de Eddie Baker O finalmente Por el señor Walter Así lo manejan Por parte de escatología Así es Así es En el caso Etimológico Simplemente ángel Quiere decir mensajero Es decir Cuando hablamos De los mensajeros De Dios Son aquellos Que él enviaba En un sentido Mensajeros No humanos No humanos Y que se dirigían Y que se dirigían Hacia la persona A nombre de Dios Para dar un mensaje Pero entonces Si me estás dando La razón De que si tendría Que ser una connotación Católica Porque si ahí Se está mencionando En católico Quiere decir universal Es decir Lo que todas las iglesias Hemos creído siempre Un ángel Es eso Es un ser enviado Por Dios Pero entonces Si existe el ángel Existe un mensajero Como tal Como ángel Lo que Estábamos hablando Hace rato Como ángel De la guarda Más bien Es un ángel Personalizado Que está exclusivamente Ese no existe No he dicho Que no exista Me refiero Que es un concepto Que ya surge En la edad media Ya como tal Elaborado Pero entonces Aclárame Existe o no existe Como tal Dímelo Existe desde el momento Que las personas Creemos en él Ok Desde el momento Que creemos en él ¿Qué opinas mi querida Angelóloga? Pues está muy interesante El concepto Al final del día A nivel Filológico A nivel de palabras ¿No? Podemos entender Los orígenes ¿No? De la palabra como tal Y entonces Si tienes toda la razón Es una Situación Los ángeles Surgen Como tal La figura como tal En la edad media Pero a ver Yo sí los quiero Echar a pelear En la historia Ciertamente Hay muchísimas culturas En donde tenemos Si no como mensajeros De Dios Si tenemos guardianes Y protectores Dentro de Las esquemas ¿No? En el caso de los druidas Los celtas Todos ellos Nos van hablando De diferentes protectores Como guardianes Que vienen del universo Que parten De diferentes Lemas De hecho De hecho hace ratito De sostenerse De sostenerse de algo De sostenerse de algo De sujetarse de algo Y de creer Que alguien los está protegiendo La historia mitológica Como tal Nos indica Que los ángeles Son seres Que vienen del universo ¿No? Vienen a la tierra Y están ayudándonos Guiándonos Y protegiéndonos En lo que necesitamos Fíjate que yo aquí A nivel cultural En muchísimas Ideologías Y cultura Yo aquí difiero un poquito Mi querida Nick Tech Porque cuando estudiamos Angelología Yo que la he estudiado Y que yo ya les dije Que yo sí creo padre Entonces si ahorita Me descomulga Pues ni modo Pero yo seguiré creyendo En el ángel de la guardia No tengo por qué Ok Ay gracias Por eso me invité a este padre Dios no nos envía eso Ok Eso me encanta Porque vamos a ir Así es Quitando como que este Rompimiento a patrones Que tenemos de pronto De los padres Tan cuadrados De antes de que es esto Y no Pecado, pecado, pecado Pecado Y uno dice Bueno hasta tomar agua Es pecado Incluso en Serena de aquí Posiblemente le dé mi estampita De Dragon Ball Z Y la lleve Y la lleve Y la lleve a bendecir Eso me encantó Tania Bueno y de lógicamente Es diferente el efecto Que se tiene ¿No? Como en el marketing Te lo marca ¿No? Cada imagen Cada situación Va a tener un impacto Diferente en la parte De la psiquis Que esa es la parte importante Pero fíjate que yo aquí Me quiero ir a esta parte espiritual En el cual yo sí Cuando yo estudio Angelología A nosotros sí nos enseñan Que finalmente Sí tenemos Uno Desde el momento En el momento en que tú eres El verbo En la mente En la mente De Dios Y que a partir de ahí No te deja venir solo Y siempre te envía Con tu ángel De la guarda A mí Ese concepto Me encanta O sea como que Saber que vengo yo aquí Con mi pepegrillo pegado O sea es como que Muy padre ¿No? Y que les permitimos Dentro de nuestro Libre albedrío Entrar Si no ellos No te van a estar cuidando Ni protegiendo Claro Y al final Mira yo estoy convencido Y eso es lo que Básicamente creemos Que Dios se vale De tantas formas Para acercarse a nosotros Fíjate que me ha tocado Momentos muy difíciles En los que Fuera de la Ciudad de México Me he quedado Varado Por cuestiones De lluvia Etcétera Hay gente que Ni siquiera conozco Me ha dado alojamiento Así a la primera Es decir A lo que voy Ese tipo De personas Que uno se encuentra Son también ángeles Que Dios envía Como yo lo decía Al inicio ¿No? Claro Que sería muy válido Así es Y a eso voy Todos esos son seres Que Dios pone En nuestro camino Para ayudarnos Para abrirles las puertas Naturalmente Que yo estoy convencido Que hay un mundo Más allá del visible Y en ese mundo Aunque no te lo puedo Describir como Sé que hay mensajeros De él Y sé que están con uno Y sé que lo ayudan Por supuesto Que a Nicte Ya le gusta mucho más Ese tema Puede ya Abundar mucho más En el punto Pero sé que hay algo Que nosotros llamamos ángeles Los definimos así A falta de un mejor término Pero son seres Que Dios utiliza Para cuidarnos Y protegernos Que de alguna manera Sería como lo está diciendo Tania Si por ejemplo Yo puedo indagar En el punto En el que Al no tener Ni pertenecer A ninguna doctrina Ni ninguna religión Y al haber Pasó situaciones Complicadas Y poder decir Que no me encomendé A nada Pero que si llegaron Personas A salvarme En ese momento O a ayudarme O a fungir Como apoyo Moral Físico Entonces Vuelvo yo a preguntar Si a veces Inclusive A modo de Mofarse Digo Bueno Yo me encomiendo A Goku Y suceden las cosas Únicamente es el vehículo El que estoy Cambiando Lo único que estoy Haciendo es eso Cambiar el vehículo De petición Porque al final de cuentas Si yo me encomiendo A Goku O a Star Wars O a cualquier otro Personaje O tema Lo estoy haciendo Con un llamado De energía No deja de ser energía Pero igual Yo vuelvo a lo mismo Yo no tengo Ningún ángel En específico Yo no me encomiendo A nada en específico Pero no dejo Y no he dejado De tener Buenas personas En mi camino Ni buenas acciones Entonces Ahí es donde Entra mi parte Pero si crees En la magia De la naturaleza En las alas En los duendes Creo más En la energía Que generamos Y tal vez Se manifieste De muchas maneras En mi vida Pero no estoy Así como Casada Con No sé Las hadas Con Los elfos Mi corazón Se rompe Lo que pasa Es que estás Quitándole la parte Dogmática De la palabra Exacto El significado Y al final Estás empleando Estoy retirando Los títulos Esquema Más que nada Emocional En la parte Que bueno Recibo ayuda Recibo ayuda Por parte de los seres Digamos De luz Que están Y eso no quiere decir Que yo no sea una persona Espiritual Y que no sea una persona Pero es parte De la energía Al final del día No estamos lejos Del lenguaje No estamos lejos De Lo único que estamos Cambiando Sustituyendo Yo lo único que hago Es sustituir El nombre del ángel Guardián Y lo repito mucho Porque es en serio La gente que está cerca De nosotros Inclusive mis hijas Saben que Que en casa Se le pide a Goku A modo de que De que yo no sabía O no estoy consciente O no estoy de acuerdo En llevarlas Por un camino Específico Y que crean Así a una sola Exacto Pero aún así Ellas saben Y se sienten protegidas De una u otra manera Estamos hablando De una mente De cuatro Y de un año y medio Pues es que al final Del día La protección Se la damos nosotras Y la seguridad Viene desde La seguridad Que está en la casa Yo aquí diría Que tanto Se podrían contracturar Los niños De saber Que una imagen De caricatura Hoy por hoy Es quien te está Protegiendo Yo creo que simplemente Es una manera Bastante Pero tú Tú porque ya estás Muy open mind Pero los demás sacerdotes Te diría Lo que muchos pensarían Y pensamos Es una manera Muy jocosa De hacerlos ateos Simplemente De hacerlos escépticos Te voy a platicar Algo que No es un secreto Lo he platicado Mil veces Inclusive lo tengo En redes sociales Afortunadamente Tengo Varias decenas De testigos Al respecto En una ocasión Y eso Fue en el año 2000 Un 27 de Abril Si no me equivoco Viernes Me tocó ser atacado Por un enjambre De abejas africanizadas Permíteme tantito Porque sé que esto Va a estar Sumamente interesante ¿Qué cree? Estamos en el punto crítico En el programa Del Rose esotérico Solamente me voy A una pausa Pero usted Continúa con nosotros Sigue escuchando El Rose esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través De nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Y bueno Como le decíamos Mi querida familia cósmica Yo le quiero preguntar ¿Usted cree en el ángel de la guarda? ¿En verdad Usted en estos momentos Lo invoca? ¿De plano no cree? ¿Y usted cree en Goku? En este Bueno yo De mi época Eran los caballeros del Zodíaco Y yo también los Megamaba Así es que bueno Por ahí échenle cuentas ¿Cuántos años tengo yo? Treinta y algunos meses Nada más Pero hoy tenemos Una milenios Tenemos un sacerdote Luteriano Y tenemos una angelóloga Y bueno Esto es algo Sumamente interesante Porque nos vienen A romper muchos Conceptos En los cuales Creíamos que el ángel De la guarda Era este ser Alado Y que de pronto Tiene caras así como Que mucho muy perfectas Hechas a mano Y pues ya estamos Escuchando Que cada uno Está dando Su propia opinión Pero vamos a regresar Porque nos va a dar Un testimonio Nuestro querido Sacerdote Y que se quedó En que unas Benditas abejas Africanas ¿Es correcto? Mira el jueves 26 en la noche Vi una sombra Me salí de mi cuerpo De hecho esto Yo sé que a mucha gente Le va a parecer Un tema polémico Pero yo vi En qué posición Estaba acostado Una perrita Que vivía conmigo Pequeña Que era yo Muy popular En ese pueblo Donde vivía De hecho Por ese animal Y yo vi mi cuerpo Y me dije Me quiero ir Con esa sombra La verdad es que Sentí una enorme paz Pero cuando vi al animal Dije no Lo voy a dejar solo No tengo con quien Dejarlo si me voy Al día siguiente Al día siguiente Cuando se presentó La situación De lo del ataque De las abejas Africanizadas Poco después De las 7 de la noche Resultó que Volví a ver la sombra Cuando ya estaba yo En el piso Ya estaba yo Todo cubierto Por las abejas Y la sombra Me habló Me habló Y me dijo Te escuché No te vas a ir todavía Wow Me llevaron al hospital Unos vecinos Arriesgaron su vida Este Yo les traté De hablar Que son tus ángeles Si Yo les traté De hablar De lo de la sombra Pero en la ambulancia Me decían Este No se duerma No alucina A ver cómo se llama Etcétera Me daban por hecho Que estaba alucinando En esta situación Pero tú veías A la sombra Si ¿Te daba miedo? No Yo sentí una enorme paz Cuando veía eso Porque yo sabía Que no me iba a llevar Ok Les hago la historia breve Cuando yo Iba a ser dado de alta En el hospital Entró Vi la sombra Pero entró una persona Que no le alcanzé A ver el rostro Supongo médico Supuse en ese momento médico Y me agarró del brazo Y me dijo ¿Estás bien? Dije Si ya estoy bien Ya me siento bien Ya tenía algunos días En el hospital Me dijo Te estamos esperando afuera Quítate todo esto Me quité yo solo Tal como me lo indicó Esta persona Me levanté Y justo cuando abrí la puerta Iba a entrar realmente Un médico No había nadie conmigo Y el médico me dijo ¿Qué hizo? Me iban a dar de alta Y efectivamente Estaban afuera Todos mis amigos Y vecinos Esperándome para el alta El médico me dijo ¿Por qué se quitó Usted la sonda Todo lo que tenía? Le dije Expliqué Hay alguien que acaba de entrar Y me pidió Y me dijo No hay nadie Y efectivamente No había Dios oye Dijo que está de guardia Sí Y me dieron de alta Y desde entonces Por eso no le tengo miedo A la muerte Tenía una situación de muerte Porque sé que cuando esto se presente Es cuando el creador Así lo decida Y esas personas Cuando vieron esta situación De que inclusive No me lastimé Cuando me quité Todo el equipo ¿Cuándo era posible Que con el propio veneno De las abejas africanas Te hubieses ido en segundo? De hecho sí La verdad es que me enteré Ya llegando a la casa de ustedes Que yo estaba en aquel entonces Que se habían muerto Unas vacas Un caballo Y otros animales Entre ellos perros domésticos Por el mismo ataque De las abejas africanizadas Esto el 27 de abril ¿Pierdes en algún momento El conocimiento? No Nunca lo perdí Fue en el año 2000 ¿Ya ha habido algún cambio Desde entonces? Sí Por supuesto Desde entonces ¿En el año 2000? Sí fue el 27 de abril del 2000 A raíz de esta situación Mejora tu vida Cuando conoces a Padme Sí, claro También por supuesto Pero a lo que voy Es eso Que desde entonces No me preocupa En lo más mínimo El morir Ni el futuro Claro Cuando hemos pasado Ese tipo de experiencias Y tú Nick Tech ¿Has pasado como angelóloga Alguna experiencia O algo muy fuerte Que te hayan platicado Las personas Que te van a consultar? Todo el tiempo Todo el tiempo Estoy en contacto con ángeles Todo el tiempo Pero cuéntanos Así una anécdota Que digamos Esto es de angelical El momento angelical Ah, una anécdota angelical Híjole, pues es que yo empecé A trabajar con ángeles A verlos A platicar con ellos ¿Cómo los ves? A estar en contacto con ellos Fíjate que yo llego a la casa Yo era en ese entonces atea Gracias a Dios Era algo muy chistoso Porque yo decía que Dios no existe Hasta que no me muestre Lo contrario Eras escéptica Sí, yo era escéptica Totalmente ¿Cómo se hace Tomás? Hasta luego Sí, de hecho Yo pertenecía a un programa De jóvenes a la investigación O sea, a mí me gustaba la ciencia Siempre he sido Muy, muy, muy Partícipe Pero yo amo la ciencia Yo siempre he dicho Bendita ciencia Porque hasta el día de hoy Se van emparejando con nosotros Así es No hay diferencia Los nadis Ya reconocen los chakras Entonces yo siempre he sido De las esotéricas Ya está siendo reconocido Así es que digo La propia homeopatía ¿No? Ya también La psicología Que se entendía De los momentos también Entonces yo siempre he dicho Bendita ciencia Así es Entonces yo en ese momento Bueno, pues toda escéptica Llego yo A encontrar un libro De estos de Invoca a los Ángeles Ajá Y ya sabrás Tu amiga Nicté Agarré el libro Con una marita ¡Shh! ¡Ja, ja, 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 ja! Esto no lo creo Esto sí lo creo No es que Empiezo a leer Y conforme voy leyendo Este Voy viendo al Arcángel Miguel Y empiezo a imaginármelo Aquí al lado Y a cotorrear con él Y a divertirme Y platicar Y chalala, chalala Y después Chamuel Hijo fiel Y saquiel Y tal, tal, tal Y de repente están los siete ¿No? Y yo me veo cotorreando Con todos Platicando y divertida Y todo el mundo ¿Cuántos años tenías? Tenía como 18 años Exactamente Apenas ayer Claro, no te preocupes Entonces empiezo yo A cotorrear con los ángeles Y me empiezan a pasar Cosas extrañas ¿No? Como por ejemplo Que mi hermana Llegue y me diga Oye, ¿y esos qué hacen aquí? Y yo, ¿y esos quiénes? Pues todos esos que están ahí Porque mi hermana Tiene la capacidad De ver directo Ok Claro Entonces yo en ese entonces No los veía Los imaginaba Ok Entonces mi hermana Llega y me empieza a describir En escena A cada uno de los que tenía Yo a mi lado ¿No? Qué maravilla Otras cosas Como por ejemplo Que veía que estaban Golpeando a un señor Y en eso yo le pedí Al arcángel Miguel Que fuera a ayudarle al señor Y automáticamente Dejaron de golpearlo ¿No? Cosas como de personas Que se acercan hacia mí En un afán Como de quererme asaltar O quererme hacer algo Y de repente Mando al arcángel Miguel Lo pongo de barra Y veo como se detienen O sea Definitivamente No pueden cruzar hacia mí En fin Y esto lo han presenciado Personas que me acompañan Constantemente ¿No? Y quienes han sido testigos De que les digo Mira Está yendo Está caminando El arcángel Miguel Está pasando Y no sería como cuando Muchas gentes dicen Que invocaron a las ánimas Del purgatorio Podemos definirlos De mil maneras Insisto Pero siempre sería el ángel ¿Y sería lo mismo El ángel que el santo? No El santo representa A una persona Que la gente admira Por su nivel de pureza De vida Y su nivel de vida Humana En entrega a Dios Por ejemplo Francisco de Asís Que realmente Fue un hombre Entregado A ayudar a los demás Que por cierto Inocencio tercero No aprecio mucho Pero realmente Fue un hombre bueno Igual que Clara de Asís Bueno Yo en esta parte Yo sí creo que Muchísimos pueden ser santos Yo también siempre Recalco que yo sí Soy católica Porque yo soy universal Yo lo mismo puedo creer En Buda En Kwan Yin En el matrimonio sagrado De Krishna Porque al final de cuentas Todo eso representa El catolicismo ¿No? Entonces a mí cuando me preguntan Siempre les digo Sí, yo soy católica Pero no consigo al Dios Ni al santo como tú Así de sencillo Porque creo más En el intento Y creo más En el Dios Como pureza Que estamos todos concebidos Pero dentro de ello Siempre les aclaro Tú me podrás decir Cómo se concibe Dentro de ustedes Que ser santo Es ser sano De pensamiento Es enseñarles A que no podemos Estar dañando A un tercero Claro Así de sencillo Entonces Dentro de ese concepto mío Es para mí decirles Siempre Tú puedes llegar A ser santo Sano de pensamiento Por supuesto De hecho santo La palabra que se utiliza Ya hasta quiero cantar Santo, santo El trisagio En griego No el santo, santo Santo básicamente En griego Quiere decir separado Es la palabra Agios Quiere decir que está separado Para un uso especial Es decir Alguien que se separa A sí mismo De una vida social Para dedicarse Totalmente A ayudar a otros En nombre de Dios Eso es un santo Cualquier persona Uno de ellos Me viene a la mente El padre Durán Que siempre se dedicó A recoger niños De la calle Malverde Creo que no Él se dedicaba a robar Era narco Y es el santo De los narcos Pero ya lo hicieron santo Lo hicieron santo La gente Pero un santo Realmente es alguien Que se dedica A ayudar a otros Fue santo por popularidad Santo por aclamación Otro programa Te voy a invitar Para que nos hables De ese tema tan controversial Pero quiero Quiero regresarme A esta parte Del ángel de la guarda Porque yo si les quiero decir Que bueno A mi Yo desde niña Yo creo que yo Desde bebé Yo quedo huérfana A los 12 años Huérfana Que eso es algo Muy fuerte Que todo el mundo me dice Y como estas aquí Bueno en realidad A mi Yo siempre me han cuidado Los ángeles de la guarda Pero yo tengo Un especial caso Que siempre les comento Que en mi rebeldía De adolescente De haber quedado Huérfana De no conocer En esta parte De la familia La conozco Hasta que tengo A los 12 años A mi madre biológica A mis hermanos Entonces entro En este choque De rebeldía De decir Bueno Porque me dejan Como que abandonada Y a final de cuentas Me encuentro Con que si tengo Una familia Y hoy por hoy Bueno ya Ya procesé No se crean Fue complicado Para mi Pero ya procesé Esa parte Dentro de esta parte De adolescente Si les quiero decir Que yo con toda Mi rebeldía De reclamarle Al uno De decirle Porque no me cuidaba El universo Los ángeles Yo si creo En las hadas Yo si creo En los duendes Este Esto para mi Es más divertido Creer en ello Este Pues mira A mi me encanta Creer en esta parte De manifestaciones Te hace bien O sea Volvemos a lo mismo Precisamente Lo que necesitamos En ese momento Es lo que adoptamos Como creencias Fíjate que yo Ahí te debate Te voy a debatir Un poquito O sea Muchísimo Porque yo en esta parte Rebaldía Yo si blasfemo Le reclamo A Dios Me tiro en chipileta Bueno Decido yo incluso Dejar este Este bendito universo ¿No? Tal es el caso Que pasa un problema Muy 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 fuerte Que en algún momento Se los platicaré Para no llevarnos el tiempo Pero en ese momento Yo recuerdo mucho Las palabras De uno de mis maestros Que me estaba enseñando Astrología Y me dijo Padme va a llegar Un momento En el cual Vas a dudar De todo Y lo único Que vas a hacer Es tomarte De la silla Y en verdad Ese es tu momento Mágico Para que puedas Unirte en el intento Y hacer la presencia Verdadera De toda esta Cosmogonía De los ángeles Los elfos Las hadas Y Dios Estaba yo tan dolida Tan lastimada Me acaba de pasar algo Mucho muy duro Efectivamente Me agarro de la silla Que eso Es una metáfora Por supuesto Y si le pido En ese momento A Dios Y le digo Sabes que Si tu en este momento Me haces La manifestación En mi vida Vuelvo a dudar Efectivamente Todo el tiempo Anduvo conmigo Una persona Que me ayudó A resolver Todo Pero les quiero decir Que yo lo pido A las once De la mañana Once y cuarto Literal Yo tenía las respuestas Del uno Al diez Sin saltarme Un solo paso Que en algún momento Les platicaré Que fue A partir de ese momento Bueno Cuando me soluciona Todo el problema Regreso a la semana Para darle gracias A todas las personas Y lo mismo Que tú dices Padme Es que todo el tiempo Tú venías sola O sea Incluso pensamos Que venías tan mal Que pues venías hablando sola Y que estabas loca ¿No? Porque obviamente Pues nunca se veía a nadie Yo vi a la persona Tal cual La percibí Toda la vida Siempre he percibido Este tipo De esencias De seres Del ángel De la guarda Pero a partir de ahí Créanme Que pasa por Pruebas y fuerzas Mucho muy complicadas Pero jamás He dudado Que el jefe De jefes No te deja solos Y que te puede mandar Al duende Al hada Al ángel No porque sea Tu necesidad Que quieres concebir Sino porque existe Algo más allá Desde mi perspectiva No te quiero convencer El día de hoy Te convenceré mañana Por eso dije Hoy no Hoy lo dejamos Como buena Sí porque comentan En el tintero Situaciones fuertes ¿No? De yo también Ya viví un accidente Donde perdí el conocimiento Y estuve con apnesia Temporada mucho tiempo Perdí año y medio De la secundaria O sea Si han pasado situaciones Físicas Secundaria Mi vida Y nosotros hablando Cuando yo iba A la universidad ¿Qué más? Si Por favor Por favor No me vas a invitar A mi Porque nos dice Grande Yo creo que ya estoy Grande Y en la secundaria Retomemos algo más actual La secundaria Apenas que pasé El primer parto Que tuve Que fue Normal Con mi pequeña La más grande O sea Igual entro como En un En una reacción En un limbo En una reacción Hacia la anestesia Y pues En ese tipo De situaciones Pues me comentan Aquí comenta el padre Que sintió Obvio Yo no sentí nada Yo nada más Me fui y regresé Y en ese lapso En ese bloque De desconecte Entre mente y cuerpo Y etc No ha habido nada Y no ha sido La primera ocasión En la que yo me veo Físicamente Atacada Ya sea Por una enfermedad O un accidente O etc Y no se ha manifestado Absolutamente Y llega a Dragon Ball Z No, no creía Absolutamente nada No pedía Absolutamente nada Porque no lo pediste No confiaba en nada O no confío En estar pidiendo Oye, este Échame la mano Ayúdame O sea Realmente me deposité Como en los médicos Ajá En la medicina En la ciencia En por qué estaba pasando Eso con mi cuerpo En por qué no estaba pasando Todo tenía que ver Con la ciencia Absolutamente Todo Hasta el día de hoy Mi querido padre Y Nick Tech La pregunta es Si entraría aquí Lo que nos enseñan Que se debe de respetar El libre albedrío Para que se pueda manifestar ¿Qué opina cada uno? Mira, independientemente De que creas o no En Los Ángeles Es indispensable En dónde tienes Enfocada tu conciencia En dónde tienes Enfocado tu pensamiento Y hacia dónde Estás dirigiendo Tu energía Eso es fundamental Entonces Si tú estás enfocado En la parte positiva Estás enfocado En la parte creativa Estás enfocado En hacer cosas Positivas y productivas Para con los demás Independientemente Que creas o no creas En Los Ángeles Ellos O la energía universal Va a actuar A favor tuyo Si tú no crees En la energía universal No crees en nada Pero estás negativo Estás pensando O crees en ellos Y te vas todo el tiempo A misa Y estás todo el tiempo Con los sacerdotes O estás todo el tiempo No sé Hablando con los ángeles Y demás Pero te la pasas Molestando a las demás personas Destruyendo el trabajo De las demás personas No pagas tus deudas No pagando deudas Entonces No quieres pagar lo justo No quieres pagar lo justo Regateándoles a las personas Entonces Vas a empezar A entrar En conflicto energético Independientemente En qué creas O no creas Los ángeles están ahí No podemos comprobarlo No podemos definirlo Como tal Lo que son los ángeles Ideológicamente Cada persona Los va a detectar No se podría comprobar Padre Lo de menos Es comprobarlo Te voy a decir algo Porque yo digo que sí se puede comprobar Yo quiero que me comprueben el día Yo tuve Yo viví esa comprobación Cuando yo dije Yo soy escéptica Gracias a Dios Después tuve experiencias Y dejé de ser escéptica ¿No? Ahora sé Lo que es el universo Y sé Lo que son los problemas Bueno Quizá Y algo que mencionaste Como paréntesis Y creo que entro totalmente Y encajo totalmente En ese concepto Es Lo que generas Como energía O sea Yo vengo Hago mi trabajo Con la mejor disposición Y amo lo que hago Y apareció un ángel en tu vida Y aparece Padme Porque vibras en el amor Estoy viviendo en armonía En todos los sentidos Como mamá Como pareja Como hija Como amiga Estoy en armonía Sin haber tenido la necesidad De que un extra O un ente ajeno a mí Me haya indicado Me haya llevado Pero a ver Tania Desde un inicio Nos dijo el padre Y yo también estoy Completamente consciente en ello Que como tal Es ese mensajero Que de alguna manera Lanzamos mentalmente El universo Para hacer que se cree Yo necesito una persona Así y así Y llega esa correspondencia Llámese Como pareja Llámese como amigo Llámese como amante Como free Como llegue Claro Yo creo que el ejemplo Más simple es este Cuando hace Pues 16 años Se presentó este fenómeno Que les compartí hace rato Les soy honesto Como teólogo Y como la mayoría De los teólogos Tenemos a ser La tendencia Muy académicos Y únicamente Vemos la religión Como algo Extremadamente académico Al grado Que a veces Hay sacerdotes Que a duras penas Creen en Dios O creemos en Dios Eso que me pasó Me parece Extraordinariamente bello Porque independientemente Del elemento académico De estudiar La teología Sé que hay un ser Que está ahí Independientemente De cómo Queramos ver La historia De Eclesiástica Y demás Pero la parte Del libre albedrío Que en realidad Fue esa pregunta Que les hago Y esa es la razón Por la que están Los ángeles Fíjate Para precisamente Porque nosotros Tenemos la capacidad Creadora Y esta capacidad Creadora Se basa Y se fundamenta En el libre albedrío Entonces Gracias a ese Libre albedrío Es que el universo Los seres universales Están encauzados En que nosotros Estemos siempre Protegidos y resguardados A través del Porque de hecho La propia Biblia dice Y ustedes son dioses Así es En el sentido Que somos Creadores Así es Y también somos Creadores nosotros Que mucha gente Se blasfema Cuando yo les digo Si la propia Biblia Dice que tú eres Dios Entonces ¿Por qué tú no puedes Crear esta parte Tan linda Y tan maravillosa? Pero aún así Entraremos en el debate De que es Libre arbitrio Y servo arbitrio O sea Explícanos rápidamente Antes de que nos vayan A dar una pausa En España Servo arbitrio En latín Es difícil Traducir Es algo así Como mente esclava Es decir Que no hay libre Albedrío No Porque tenemos La inclinación A hacer cosas malas Los humanos Pero también Es tu libre albedrío Porque tú estás Decidiendo hacer eso Tenemos más La inclinación A hacerlo mal Y desde el momento Desafortunadamente Y estoy de acuerdo Con ello Inclinación ¿Y qué creen? Ya ve como les dije Que antes de ello Porque estamos A través del punto crítico En el programa El Rose esotérico Y qué cree Me encanta estar En sus corazones No le cambie Regresamos Sigue escuchando El Rose esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Vidente Y Marco Chacón Y bueno Como le estamos comentando Mi querida familia El Punto Crítico Que ahorita ya se puso La situación candente Porque obviamente Ya están hablando Que yo también comparto Dentro de ellos Quiero que me escribas Ahí en la red Pero si estoy consciente Que desafortunadamente Como ser humano Tendemos más A esta parte De la destrucción Aunque existan Infinidad de herramientas Para poderlos Hacer de esto Un mundo mejor Pero si creo Que de pronto Cuando llegan Y me dicen Padme Pero si le pasó Esto, esto, esto Y primero siempre Piensan todo lo malo Y yo siempre digo Y si quería Como que salirse Del guacal Mira, entraremos En el debate Del siglo XVI Entre Erasmo De Rotterdam Y muchos teólogos De su época El que escribió Precisamente El Elogio De la Locura Y de su otro libro De Libro Arbitrio Es decir Sobre Libro Arbitrio Bueno Simple y sencillamente Shakespeare Es quien nos marca Toda esta parte Que tu peor enemigo La mente Claro Así es sencillo Y uno de los grandes libros Que me encanta Maquiavelo Claro El Príncipe Así es el Príncipe El Príncipe Príncipe De Nicolás Nicoló Maquiavelo Precisamente Es ese punto De que los seres humanos Al tener Desde el momento Que tenemos La inclinación Hacia las cosas malas Ya no hay libre albedrío Sería romper con eso Sino que tenemos El servo arbitrio Es decir La inclinación Hacia el mal Lo maravilloso Pero no sería También este A final de cuentas Es un albedrío Porque se está Inclinando hacia el mal Si no hubiera un mal Y un bien Y una capacidad De elegir Y una paleta No tendría una lógica De ser el libre albedrío El libre albedrío Parte de tu libre capacidad De tomar decisiones Precisamente Entre elegir El camino bueno Porque es una elección Que yo siempre les digo Desde abrir el ojo O no abrirlo Ya estoy tomando Mi propio albedrío Me baño No me baño Me maquillo No me maquillo Voy, no voy Le contesto el whatsapp No le contesto ¿Qué hago? ¿Cómo voy a poder tomar Una decisión de algo Si no tengo una Una gama De posibilidad De esta Y también es tan válido Este libre albedrío Que bueno Yo creo que te voy a tener Que invitar a una siguiente Mesa de debate Porque por ejemplo Yo te voy a decir aquí ¿Qué pasa con todos los santos? Como este Que se me acaba de ir El nombre Que era San Cipriano Que era exageradamente malo Y simple y sencillamente Por la capacidad De elegir del amor Se convierte Y ella estaba tan resguardada En esta etapa del amor Que de pronto Yo me veo muy como ella De que todo es No, no, no No a la pareja Hasta que de pronto Pues bueno Va a llegar el que le digas Que sí, ¿no? Desde San Agustín Toma el tema De una manera magistral Cuando él menciona Que al no tener Libre albedrío Dios interviene Y nos da lo que En griego Y en latín Utiliza como Haris Gratis en latín Pasa al español Como gracia Dios nos llama A través de diferentes medios Para que seamos buenos Y Dios nos seduce A portarnos bien San Agustín Lo mencionaba Que esa es la prueba De que no tenemos Libre albedrío Sino que es Dios Que nos tiene que ir buscando Para convencernos Actuar bien Pero a mí me suena incongruente A mí también O sea, a ver Si Dios me tiene que convencer Para que yo me porte bien Es porque yo puedo elegir Portarme bien o mal Así es No, quiere decir Que tengo la inclinación Y entonces puedo tener No, porque se supone Que nos hizo En esta parte del yin-yang Que te digo Finalmente esto Se puso candente Pero entonces ¿Dónde quedaría Que tenemos esta parte Del yin-yang Y yo elijo Estar en el bien Y yo te voy a decir Que yo soy una prueba viviente Apenas lo platicaba Yo con unos amigos Que quiero mucho De allá de Guerrero Que los amo Y ahorita me voy a los saludos Y que yo les decía Yo soy una prueba viviente De que cuando quieras Te tienes que ordenar Y quieres elegir El otro camino Dentro de mi carta astrológica Me marca tal cual Yo la carta 5 La tengo con Plutón Muchas cuadraturas Y me marca Bueno Alcohol, sexo Y rock and roll A los 25 años Yo Que todos van a decir Padme Pero te falta como un año No, ya lo pasé Era para que dijera Sí, Padme Otro mes Apenas unos meses Apenas unos meses Nos deportamos Mi querido productor Y retomamos esta parte Que se vuelve a escuchar El mes pasado Ya cumpliste 25 Sí, sí, sí Entonces, bueno Tengo que estar con mi corazoncita Así que Y bueno Obviamente Yo soy resultado De esa prueba Que cuando yo le digo a mi maestro Oye, Manolo Pero se puede cambiar esta parte Y me dijo Sí, Padme Pero tienes que ser la mujer Más disciplinada del universo Y hoy por hoy Pues aquí estoy Yo no fumo Yo no tomo Yo sí soy Mucho de esta filosofía De decir Para mí Solo con tu pareja Y obviamente Bueno Ya entran las cuestiones Energéticas Cuando lo empiezas a estudiar Y bla, bla, bla Entonces Sí se me haría padre Como que incongruente Esta parte de decir Dios llega Y a la mera hora Ya no tienes decisión Porque ya está hecha Esa decisión Que te puso Dios No, sí tenemos decisión Dios es el que nos seduce San Agustín mencionaba precisamente De hecho Y entonces Los narcos Los secuestradores Los que roban Los ninis ¿Dónde quedaría? Entonces Dios no es tan seductor Porque regresaríamos a esa parte Es que la población está haciendo Sin ser seducido Sin Dios No está seducido No está como que enamorándonos Dios Y yo aquí sí me quedaría Con muchos focos rojos De decir ¿Qué onda entonces? Yo únicamente les voy a decir Vénganse al lado oscuro Tenemos galletitas Tenemos galletitas de Darth Vader Porque obviamente Regresaríamos a esta parte Del Dios castigador Que si no hacías esto Nos seguían condicionando Y en algún momento Ranta te dice Que tampoco comulgo Con esa filosofía de Ranta El libro blanco Por si lo quieren leer Que él menciona Que obviamente Dios era tan castigador Porque era un bebé En esos entonces Entonces no sabía Como que Cómo llevar a cabo El universo Y estaba jugando Y por eso es que Era tan cruel Como la mayoría De los niños Llega a ser Que será otro tema Porque de pronto Es muy blasfémico Decir Que vengan a los niños A mí cierto Que después podremos Hablar de ese pasaje Que se hizo Muy interesante Pero alguien que es muy cruel Siempre son los niños Esa es una mentira Que digan Vamos a ser como niños Porque es una gran inocencia Cuando el niño Es el más cruel dentro de ellos Tenemos que ir enseñando A portarse Así es Y eso habla De nuestra inclinación al mal Que eso es lo que hablaba San Agustín precisamente Pero no, no, no me convences Padre O sea, no me convences No, porque tengo Dos niñas en casa Y si vienen con inclinación A portarse mal Claro Porque lo manifiestan En sus actos Ahora entero Pero es que no son mal portados A ver Son carrinchudos Los niños no son malos Los niños Simplemente es energía Que no tiene un control Exacto No hay ¿Cuál es la responsabilidad De los papás? Darle guía A esa energía Orientarlos Y darle una formación Yo aquí puedo discernir Es una muchosidad Lo que nos dan los niños Me encanta esa parte Que manejas Y nosotros vamos Como dándoles estructura A mí también me encanta El sombrerero loco Con esa parte de muchosidad Es una muchosidad Lo que tenemos con los niños Que hay que formarlos Pero los niños no son malos Sí son crueles Sí son crueles Te voy a decir Porque son los primeros Que te dicen El cuatro ojos Está gordo Este no le funciona Pero sabes Que te voy a decir una cosa Tiene mucho que ver ya Con la formación No Desde siempre Estamos en casa Porque yo te voy a decir una cosa Yo he notado Que hay niños Que tienden a ser muy agresivos Y violentos con otros Eso es otra cosa Sin embargo hay otros niños Que yo he tenido la fortuna De conocer Que son tan cordiales Tan amorosos Tan lindos Tan amables Desde pequeños Porque así los han ido formando Sus padres Voy a seguir Es que Voy a dejarlo eso En el tintero Voy a dejarlo eso En el tintero Nícte para De la creación Como tal Es parte de la obra creativa Estos angelitos de Dios Pero bueno Cerrando Vamos a cerrar ya Esta mesa de trabajo Y sobre todo También vámonos Con esta parte Respié De los regalos Hay que dar A mí Invocamos a nuestro ángel De la guarda Al final Lo mejor fue La que no creía Porque se mantuvo más Sí, ya terminó creyendo Tanto que ya siguieron Maquillar de ángel Y cerrándonos ¿Cuál sería tu conclusión? ¿Cambió un poco Sobre esta mesa De trabajo que tenemos? No ¿No cambió nada? Totalmente sigo Sigo creyendo Que me voy a seguir Dirigiendo en mi vida Con mis hijas Con mi familia Con mi entorno Solamente haciendo Lo que no No haciendo lo que no me gustaría Que me hagan Y haciendo lo que me hace feliz Y manteniendo esa armonía Punto Nada más Mi querido padre Imitar a la gente Que siga confiando En ese ser superior Que nosotros En el cristianismo Llamamos Dios Y que esos seres O esa energía Como se le quiera definir A mí me gusta llamarlo ángel Los envía el señor O ese ser creador Para protegernos En su nombre Ok Mi querida angelóloga Bueno Yo quiero invitar A las personas A que crean En lo que se les dé la gana Están en todo su derecho Eso me encanta Piensen como quieran Ayuden a los demás Ayúdense a sí mismos Yo sí creo en los ángeles No coordino en total Idea con la parte católica Sin embargo Yo sí estoy convencida De que existen seres Que envían desde el universo O que están Desde el universo Para ayudarnos En el momento En que nosotros Lo necesitemos Y solamente necesitamos Pedirles ayuda Para que ellos Participen con nosotros Y nos ayuden A transformar nuestra vida Y antes de que me diga Que no hubo regalitos Mi querida familia Del punto crítico Del rosa esotérico Mi querido sacerdote ¿Qué te parece Si le regalas Unos sirios angelicales Tú nos dirás Uno, dos, tres A nuestra familia Del punto crítico Para que lo vea Nos arroben O bien me escriban En mi muro Y sobre todo Bueno ¿Qué te parece Si les dejamos En el tintero ¿Qué significa Para usted El ángel de la guarda? Por supuesto Que sí Me parece muy bien Que participen con ello Insisto Ángelos En griego Quiere decir mensajero ¿Qué significa Para ellos ¿Qué significa No hay bueno No hay malo Pero ¿Qué significa En verdad En su fuerza De alma Para ellos Y para ti Mi querida ¿Qué nos regalan Y ahorita me voy a ir Con Tania? Pues tenemos Tres lecturas De tres preguntas Para aquellas personas Que sepan ¿Qué les preguntamos? ¿En dónde trabajo? Ándale ¿En dónde te pueden ver Todas las mañanas? Así de hermosa Y sensual Lo dijimos al principio El programa Así es que Póngale atención Al inicio del programa Y si no Bueno mi querido productor Pues no deje Que se regrese Ese programa Así de sencillo Y para ti Mi querida Tania ¿Qué te parece Si les pedimos Sirve que después Podemos hablar De lectura de rostro Que te envíen fotos Para que tú Les puedas hacer A las tres primeras personas Que nos lo envíen Algunos cambios Algunos consejitos Para que tú Las puedas Mejorar Visajismo Totalmente ¿Te parece? ¿Te late? Bueno Sus redes sociales Por favor Estoy como Makeup Mandujano Ahí es mi página De maquillaje Y mi página Personal Te me pueden Mandar un inbox Estoy como Tania Flor de Loto Tal cual Así No se les va a olvidar Es imposible Que se les olvide Imposible Para ti Mi querido Padre Búscame únicamente Como Jorge Ángel Mijangos En las redes sociales Y me regalan Un like Ahí en Facebook Ok Perfecto Y para ti Mi querida NICTEK Habla con Corrija Chacón Despertando Despertando Tus sentidos El punto crítico Sigue la señal de Unión útil Para la toma Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El punto crítico Twitter Arroba El punto crítico Altyazı M.K.